Muy buenas tardes, para informarles que el cuerpo sin vida de Duverly, Néstor Cama Fernández, de 28 años de edad, fue transportado a bordo de la embarcación artesanal Asensio hasta el desembarcadero de Hilo. Cama Fernández, junto a un grupo de pescadores, en circunstancias que se investiga, habría sido atacado por un pez, cuyo aguicón me intuspo en uno de sus brazos dejándolo seriamente herido. Lamentablemente, a las pocas horas falleció por falta de ayuda médica. ¡Ah! ¡Ala vena para sacar el himno! ¡Ah, es posible! ¡ limitado por mord madeira! ¡Pura poca! ¡Pasta la vuelta! ¡Quítame ahí! ¡Aquí, a Cristina! Bueno, medicina y pesca, que tendrán que ver uno con el otro, ¿no? Bueno, en este video en particular no encontré ninguno igual en YouTube y me parece muy importante compartir algo con ustedes. Los que me conocen de forma privada sabrán dos cosas. Una que estoy en mi dormitorio, acá están mis cañas, mis señuelos y algunas de mis cositas pesca. Para los que se están preguntando qué cañas uso, tengo una daigua laguna, 17 libras, que la uso para más que nada nuestra zona del río La Plata. Para pescar algunos doraditos y algunas de estas cosas. Después tengo una sumax de 12 libras para tararira. Y tengo una albatros de 25 libras para una pesca un poquito más pesada, todas para riles rotativos y en un tramo. Y después tengo otras cañas que llevo de suplente, como es el caso de una redfish maciza. La llevo porque es dos tramos, es una caña que resiste y que me sirve para taruche, para doradita, así que de suplente viene bien. Bueno, medicina y pesca, ¿qué tendrán que ver uno con el otro? ¿En qué se relacionarán? A mí sí me ocurrió hacer este video, ya que no hay ninguno en YouTube. Bueno, y otra de las cosas que sabrán es que la medicina es otra de mis pasiones y a lo que yo me dedico, trabajo y vivo. Este sábado en la guardia entró un paciente, no sé si les pasará a ustedes cuando ven a un pescador, aunque no conozcan a esa persona, ya se sienten como amigos. Entró una persona que tenía una infección en la mano porque se había pinchado con la chusa un bagre y se la había infectado. Bueno, este video va a hablar más o menos de eso, de mitos, cosas como por ejemplo siglo XXI todavía con la chusa del bagre hay gente que se sigue orinando la mano. Y vamos a tratar de tocar los menores términos médicos posibles. La idea acá no es que digan, uy, ¿cómo sabes medicina? Sino que la idea acá es que se llevan un aprendizaje que para el día de mañana le digan, mirá, no te orines la mano porque no es necesario. Así que bueno, para empezar, la chusa de los bagres, bagre, bagresapo, manguruyo, surubi, mandubi, todos los que se les ocurra que tengan chusa, vamos a hablar de ellos. Los silúridos pueden inocular algún tipo de toxin en sus aletas caudales y dorsales. Esas chusas espinosas que tienen los bagres están conectadas a glándulas que están ubicadas en la piel. Y esa es la que elabora las toxinas que a nosotros nos produce un intenso dolor, ¿sí? Los métodos que hay para tratar este tipo de dolor, lo que hacen algunos pescadores es orinarse sobre la herida, ponerse barro o el ojo del bagre. Bueno, el barro lo máximo que podría llegar a hacer es producir alguna infección extra que uno pueda llegar a tener en la herida. El ojo del bagre, más que sacarse la bronca con el pobre bagre que no tiene nada que ver, no van a lograr otra cosa. Y la orina, que es la que produce una especie de relajación o que ese dolor tan intenso y punzante no sea tan intenso, es verdad, lo produce la orina. Bueno, y como decíamos antes, siglo XXI, ahora hay gente de orina, no hacen la herida. No, la orina no sirve, lo que van a hacer con la orina es quizás producir una infección extra que nos vamos a ganar sin ningún sentido. La orina sí es cierto que calma el dolor, porque muchos van a decir, eh, yo me oriné la mano y me calmó el dolor. Sí, es verdad, la orina te calmó el dolor, pero en realidad no fue la orina, es el calor. El calor desnaturaliza la toxina que tienen los bagres en sus chuzas, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una de estas heridas, lo único que tiene para salvarse del dolor es el calor. Porque el calor lo que hace es ese tóxico, esa toxina se desnaturaliza, se desintegra de alguna forma para que se pueda explicar. Y lo que más a mano podríamos llegar a tener que no nos cause infección es el agua del mate, por ejemplo. Siempre que podamos soportar ese dolor. Si la chuzas del bagre no llegó a penetrar ni a poner en juego ningún, eh, quiero decirlo, sin utilizar ningún, nada complicado ni ningún término médico. No llegó a, no sé, no llegó a comprometer nada que esté dentro de nuestro cuerpo, eh, no vamos a necesitar ni antibióticos, ni cirugía, ni absolutamente nada. Simplemente en un poquito de agua caliente que pase el dolor, uno saca la chuzas, se asegura que no quede ningún resto de esa chuzas sobre la piel y listo. Ahora, si uno ve que hay una herida punzante y sangrante y que han quedado restos de la chuzas, uno lamentablemente va a tener que ocurrir a una guardia. En donde se le puede llegar a dar algún antibiótico, algún desinflamatorio, la antitetánica de ser necesaria, de no tenerla. Y cuando ustedes vean que salga mucha sangre, cualquier herida no solo la chuzas del bagre, ejerza presión. No una presión muy fuerte, sino una presión que pueda cortar con esa, eh, con esa hemorragia. En menos de dos minutos deberíamos dejar de sangrar. Y en el peor de los casos, una chuzas de bagre, como en el muchacho o compañero que llegó este fin de semana a la guardia, en el peor de los casos van a ir un cirujano, ¿sí? Pero no se orinen las manos, no se pongan barro, no le rompan el ojo al pobre bagre. Entonces eso no va a hacer absolutamente nada. Es el calor el único que les va a aliviar ese dolor. La púa de la raya es una de las más peligrosas. Uno puede hasta llegar a la muerte. Y encima la raya se encuentra en varios lados. Se encuentra tanto en profundidades, como en correntadas, como en beriles. Sobre todo se encuentra en bancos y sitios donde andan los pescadores con señuelos más que nada. Uno puede pisar una raya sin darse cuenta y el hecho de pisarla es una falta muy grave que puede costar un coletazo de esa raya, ¿verdad? Muchos a la raya, cuando la sacan, a pesar de que saben que la van a devolver, le cortan la cola. Desde ya les digo, eso no hace falta. El bicho puede ser que llegue a vivir igual. No sé si me explico. Es como si a un perro le sacara su dentadura. Como si ustedes cuando le cortan la cola a la raya, lo que están haciendo es sacarle su método de defensa. Y cuando lo ataque a algún otro ser vivo, no van a tener método de defensa. Y yo siempre digo, no hay que jugar a ser dios. Si la raya tiene su cola con una púa y demás, no tenemos por qué inferir en nuestro medio ambiente que ya bastante lo hacemos. Lo mejor para devolver la raya, si no se animan, es cortar la línea y devolverla al agua con el anzuelo y todo en la boca. Porque los ácidos que pueda emanar la raya más el óxido, lo que van a hacer es que en un tiempito se va a pulverizar ese anzuelo. Y no corrieron riesgos ustedes, no corren riesgos la raya y que le corten la cola innecesariamente y demás. Nosotros tenemos peces que suelen ser violentos, como la palometa, la tararira, si estamos cerca de sus nidos. O si intervenimos en su trayecto hacia la comida, podrían llegar a atacarnos. Hay casos aislados. En cambio la raya no. La raya ataca en cualquier momento, si estamos cerca, si la pisamos badeando. Si estamos cerca de la cola en la raya, lo más probable es que por sentirse atemorizada de que un gigante esté cerca de su zona, lo más probable es que nos ataquen. Así que hay que tener mucho cuidado con el tema de las rayas. Bueno, la cola de la raya, que es dentada, tiene como dientecitos. Vamos a tratar de dejarle las fotos y todo hacerlo lo más didáctico posible. Tiene dientecitos. Esos dientecitos y toda esa cola tiene un tegumento de un tóxico que encima, al clavarnos, ese tóxico se desprende y queda en nuestro cuerpo. Por lo general la herida que produce una raya es bastante importante. Si te agarra bien, como quien diría, es bastante importante, dolorosa, produce hinchazón. Es una herida muy, muy sangrante. Y en el peor, peor de los casos, la herida que produce la raya puede producir necrosis. La necrosis es piel muerta, carne muerta, para decirlo lo más claro posible, es algo que ya no se puede recuperar. De la necrosis no hay vuelta atrás. Una vez que el músculo muere o que esa parte muere, pero igualmente para llegar a una necrosis hay que tener una dejadez importante, muy importante. Lo más probable es que no lleguemos a ese estado de abandono y si vemos a alguien que ha sido picado por una raya, lo que fuera lo más importante es llevarlo rápido a una guardia, muy rápido. Ante la herida de una raya, lo que hay que hacer es lavar bien con agua, con agua que tengan para tomar, para beber, lavar con agua. También puede ser pervinox, por ejemplo. Como dijimos antes, ante una hemorragia, o sea, ante un sangrado, lo importante es presionar un ratito y luego hay que vendarlo para tratar de que no se contamine esa herida. El agua, apenas nosotros tenemos la picadura de una raya o la pinchadura, como quieran decirle, que nos tenemos que poner agua, tiene que ser bien fría. Cuando nosotros tenemos contacto con agua fría, ese frío funciona como vasoconstrictor. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los lugares donde tenemos la sangre se empezarían a cerrar. ¿Y para qué nos sirve que se empiecen como a cerrar o contraer a que absorberíamos menos cantidades de veneno? No sé si he sido claro. La idea en sí es que el agua fría lo que hace es achicar los espacios por donde podría llegar a haber más veneno. Y luego, una vez que ya pasamos por esta etapa del agua fría, estamos un ratito en agua fría, estaría muy bueno que pudiéramos sumergir el miembro afectado en agua tan caliente como pudiéramos soportar. Por lo menos, esta parte del agua caliente, por lo menos media hora. Este veneno, al igual que el tóxico de las chuzas de los bares, es termolábil. Eso significa que se descompone con el calor y va perdiendo mucha toxicidad. Y a la vez, disminuyendo el dolor en un gran porcentaje. Así que, es muy importante, primero agua fría para absorber menos cantidad de veneno. Y luego agua caliente para desintegrar, por así decirlo, descomponer un poco el tóxico y aliviar un poco el dolor que produce la herida. Otra de las dificultades que podemos tener cuando estamos vadeando o pescando, si no usamos los elementos adecuados como un water o lo que fuera, lo que podemos llegar a tener a veces en nuestro cuerpo son sanguijuelas. Sanguijuelas son unos parásitos, son parásitos porque viven siempre de otro. La sanguijuela no vive si no está en un lugar donde ella pueda succionar la sangre que necesita. ¿A quién no le ha pasado de estar en alguna laguna o algún lugar y ver algún pez que tenga la sanguijuela? Por ejemplo, en la tararira, en el caso de la tararira, en el invierno sobre todo, cuando ella está reposando en el fango e invernando, es la oportunidad para que este parásito se le pueda poner en alguna aleta o en la parte detrás de la cola para que lo identifiquen mejor, que son esos bichitos negros que se los ve. Que a veces los pescadores deportivos cuando se las ven se las arrancan y se las sacan y está muy bien. El pez igualmente no va a morir por las sanguijuelas. La gran mayoría de los peces crean unas defensas que los mantiene con vida. En nosotros tampoco hay un riesgo de vida. Las sanguijuelas, a pesar de que estén en contacto con la sangre, no transmiten enfermedades. Lo importante con la sanguijuela es saber ubicarla. Nosotros les vamos a dejar el dibujito para que puedan verla. La sanguijuela es ubicar lo que se dice la ventosa y la cabeza de la sanguijuela. La ventosa es la parte que se adhiera a tu piel. Lo más probable es cuando una sanguijuela te muerda o pica, o como quieras decirle, se adhiera a tu cuerpo o no lo vas a sentir. Porque tiene en sus dientes una especie de anestésico que hace justamente que no sientas la mordedura de una sanguijuela. Lo que tienen que hacer para sacarla de forma segura es, utilizando alguna tarjeta dura, como la sube, una tarjeta de crédito, de beto, lo que fuera, desde la ventosa trasera hacia la cabeza, pasarla suavemente por debajo. Y así la van a poder sacar sin producir ningún riesgo ni toxicidad en la piel. Porque he visto que muchos han dicho, echarle perfume, echarle cierta sustancia. He visto que le echan hasta blem. No sé quién llevo un pleno a la jornada de pesca, pero bueno, lo he visto. Y esto lo único que podría provocar es que sí, es verdad, se va a salir la sanguijuela. Pero antes de salir lo que va a hacer la sanguijuela es vomitar en nuestra herida. Y luego va a caer. Pero ese vómito sí podría producir alguna infección. En cambio, hacerlo de esta forma no tiene riesgo alguno. Y en sí y en todo, la sanguijuela es un parásito que en 20 minutos se llena. Y una vez que se llena de nuestra sangre, cae. Y es la forma más natural, quizás, de sacar su sanguijuela. Supongo que nadie lo hará, la mayoría la va a sacar. Bueno, cualquier duda que tengan, en los que uno los pueda ayudar o lo que fuera, muchos ya saben cuáles son nuestras redes sociales. Por YouTube también tratamos de contestar lo mayor posible. Así que bueno, cualquier duda estamos hablando. Hasta la próxima.